Con nuestro equipo de medios fuimos partícipes del quinto encuentro agro de la firma Matrizoja, en donde un gran número de productores asistieron con el fin de conocer sobre nuevas tecnologías, evolución, resultados y por supuesto con la oportunidad de contactar con líderes del sector. En la ocasión conversamos con el coordinador de productos y mercados de Matrizoja, el ingeniero Fernando Egebar, el cual nos brindó sus impresiones sobre este encuentro. Vamos al material. La estación surgió con el objetivo de hacer investigación, de hacer experimentación. Entre tanto, se vio que era una gran oportunidad traer a nuestros clientes acá para que puedan ver lo que nosotros estamos validando, la forma que estamos trabajando. El objetivo es ser lo más asertivo posible en las recomendaciones, en la incorporación de nuevos productos al portafolio y todas esas decisiones tomamos con base acá. Entonces, el encuentro agro surgió para externalizar esa información, para que nuestros clientes puedan realmente ver lo que nosotros estamos haciendo y estar en la vanguardia de la información que nosotros vamos a ofrecer al mercado en un año, dos años. Entonces, se juntó la investigación con la extensión y se construyó el encuentro agro, que también se utiliza el nombre encuentro porque reunimos a productores de todo el Paraguay y es una oportunidad de dialogar, de cambiar informaciones, de cambiar experiencia también. Además de ver lo que está acá, cada uno trae también lo que está pasando en sus regiones para acá poder compartir. Eso enriquece mucho el sector y enriquece mucho también para ser lo más asertivo posible. El campo tiene una superficie de 10 hectáreas, la cual es 90% destinada a la experimentación y 10% para lo que es el día de campo y las instalaciones. Entonces, son 9 hectáreas totalmente destinada a la investigación. Más de 3.500 parcelas, unidades experimentales tenemos en el campo. La propuesta del día de campo, de la forma que se montó, fue para abarcar todo el sistema de producción. Nosotros discutimos construcción de ambientes de alta productividad porque es la base y nosotros debemos apuntar a eso. Y después hablamos de todas las problemáticas de todos los sectores, manejo de malezas, manejo de plagas, manejo de enfermedades. Además de presentar a través de los obtentores algunas estratégicas, algunas herramientas de genética que puedan propiciar ese alto potencial productivo. El encuentro agro se ha consolidado como una marca matriz ojo, entonces el próximo año lo volveremos. No queda más que agradecer a los proveedores que nos ayudan a hacer que esto sea una realidad también. Y a los clientes, porque sin ellos no hay sentido en hacer toda esa dinámica, hacer todo ese trabajo y tener toda esa estructura. Si no tenemos ellos para difundir información, si no pueden estar prestigiando nuestro evento. Entonces agradecer a los proveedores y principalmente a nuestros clientes que vienen de las diferentes regiones. Se movilizan para venir acá y ver algunas informaciones que pueden aportar a su negocio.